Hace unas cuantas horas ya, le dedicaron un programa entero a Toxy, por lo que dijo aquí, dentro de la cabina, porque... Ah, te estás riendo porque tú viste el programa. Específicamente en Jessica en Punto, le dedicaron un bloque, le metieron al bloque, como dicen ustedes. Tú dices que es un programa, pero no es un programa, Marlon. Ya llevan dos. ¿En serio? Sí, claro. Ya llevan dos. Hay uno que duró, en realidad, lo dije en el complot y lo voy a decir aquí ahora. Hay uno que le dedicaron 18 minutos, 27 segundos con dos décimas. Sí. El diablo, pero tú te has pasado también. Eso. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. La que acaba de iniciar, el toque de queda de YouTube en La Red. Ajá. Señores, antes de iniciar el programa, eso es chisme, chisme, chisme. Contrólense, ¿por qué dejen algo para ahora? No, nosotros lo vamos a decir en vivo ahora, todo lo que está pasando. Porque tú sabes que nosotros la estamos prendiendo. Estamos activando La Red, de verdad. Así es. Vamos a agradecer a todo ese público, los seguidores que de verdad nos están apoyando. Para nosotros es un placer contar con ustedes, con los buenos comentarios, por el seguimiento que nos están dando en la red social, como en Instagram, que es en la red oficial RD. Ya tenemos ocho mil y pico, vamos rumbo. No, tenemos nueve mil. Nueve mil. Vamos a los diez. Orgánicamente. Señores, de verdad, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer de que este contenido le está gustando a todo el mundo porque es para toda la familia. Claro que sí. O sea, en la red se ha convertido, de verdad, en un programa con contenido limpio, exquisito y exclusivo para todos ustedes. Darle un saludito ahí a la gente de que hacen malos comentarios también, vamos. Ay, ya yo los quiero a ustedes porque de verdad que sin los malos comentarios tampoco fuéramos nosotros porque eso nos ayuda a mejorar. Claro que sí. Eso es lo que realmente nos dan el seguimiento. Que hace que entre el tráfico. Claro. De verdad, muchísimas gracias por tomarse un minuto de su tiempo y dejar malos comentarios. Eso nos ayuda a ser mejor personas. Gracias. Vamos a iniciar de una vez. Marlon, antes de comenzar, quiero decirte que hoy me siento súper feliz. Qué bueno. Porque he estado aquí otras veces como invitado, pero hoy estoy al lado de mi artista favorito. Ay, Marlon. Mira, yo quiero que sepas que tú en la red no estás como invitado porque tú eres parte del equipo. El equipo de Crow Studio y para nosotros es un honor que tú siempre estés aquí apoyándonos. Gracias, gracias. Cuando nuestra compañera, Adem, pues no está, nosotros siempre metemos mano aquí y eso es lo que hace la diferencia del equipo. Ustedes saben que pueden contar conmigo al 100, que eso no hay, con eso no hay problema. Álvaro Zuma. Mira, nosotros vamos a comenzar de inmediato con las noticias. Evidentemente todo el mundo está hablando porque hoy le dedicaron, bueno, hoy no, hace unas cuantas horas ya, le dedicaron un programa entero a Toxi por lo que dijo aquí, dentro de la cabina, porque... Ah, te estás riendo porque tú viste el programa. Específicamente en Jessica en Punto, le dedicaron un bloque, le metieron al bloque, como dicen ustedes. Tú dices que es un programa, pero no es un programa, Marlon. Ya llevan dos. ¿En serio? Sí, claro. Ya llevan dos. Hay uno que duró, en realidad, lo dije en el complot y lo voy a decir aquí ahora. Hay uno que le dedicaron 18 minutos, 27 segundos con dos décimas. Sí. El diablo, pero tú te has pasado también. Eso es lo que te dije, que es dedicado al 100% al jefe de nosotros, a Toxicro. Es que ahora mismo, Tóxico, ahora mismo para nada es un secreto que Tóxico la está prendiendo. Claro. Sea en bien o en mal, pero realmente veo que ya las cosas... El dueño de la terrena que yo le llamo. Mira, les dolió... Veo que las cosas se estallan ya muy a fondo. No vamos a decorar mucho. Les dolió el equipo de Jessica que Toxi le dijera que ni siquiera reuniéndolos a todos completos, tenían para comprarse uno de los carros de él. Es la realidad. Esa es la realidad. Ustedes todos juntos no tienen para eso. Y no es fronteo. Es que cada quien que trabaja y se esfuerza para lograr sus objetivos, lograr sus sueños, lograr sus metas, tiene que divulgarlo. ¿Por qué no? Y Toxic no estaba diciendo nada malo. O yo entiendo que él no dijo nada malo. Pero cuando una persona reacciona de esa manera es porque le picó de alguna manera. Le picó demasiado. Porque cuando Tóxico vino aquí, él le dolió que personas que él entiende que son de él... Exacto. Hablar, pero después de ahí, todo lo que hablen, él no le da mucha mente. Pero si a ellos le dolió ese comentario de él, es que por meterle al bloque, les van a meter un blocazo a ustedes en la cabeza. Por meterle al bloque. No solo eso, Tóxico incluso, me perdona, pero yo no debería divulgar eso. Él todavía dice, wow, tanto que yo quiero a Fogón, tanto que quiero a Verónica. Y hemos terminado ahora mismo... A Jessica también la aprecia mucho. Ahora mismo hemos terminado bloqueados con todo esto. Y esos son un dime y te diré de muchachos. Yo voy a dar mi opinión. No me gusta meterme en chismes. No, hay que hacerlo. Realmente. Pero ya yo siento que esto dime y te diré. Y hablando de que tú tienes un carro, que yo no tengo un carro. Yo siento que todo esto es como de muchachos. Sí, total. Todos ahora mismo somos mayores de edad. O sea, todos los que trabajan también ahí me imagino que sí. Y veo como que cogiendo temas personales e involucrándose en chismes no le suma a nadie. Incluso a nosotros tampoco, porque eso lo que trae es una guerra de programas. Cuando todos debemos de unirnos. Entonces, ya yo siento que todo esto se está yendo como a lo personal. Y no debería ser así. Jessica tiene una plataforma bastante buena que le está prendiendo. Hemos comentado eso. A quien aprendió. Incluso aquí hay que dársela a quien la tiene. Claro, total. No somos mexicanos. Pero considero que incluso vi a Chanti, una muchacha muy preparada también hablando despectivamente, que no nos incumben ninguno de esos temas. O sea, si todo chico quiere gastar que dinero en carro, en supercarro, que Juan, que Pedro, eso es su problema. O sea, no debemos de cogerlo a lo personal. Al igual que con el problema que le está pasando con su situación de su matrimonio, tampoco debemos de opinar. Y siento que ya se están yendo un poquito lejos haciendo este tipo de comentarios, porque mira cómo entonces se están afectando las amistades y yéndose a lo peor. Sabiendo que llega hasta un punto donde la otra persona quizás no lo tolere y sea peor las consecuencias. No, y que también hay que hay que ser claro. Los medios de comunicación están podridos. Las comunicadoras están podridas. Tienen acerrín dentro del cerebro. Porque es verdad, yo fui el que te escribí a la rubia del toque de queda. Te escribí para para invitarte aquí. Y como lo dije en el programa pasado, hablar de ti, de lo que no has hecho, de lo que puedes hacer en los medios de comunicación. Porque todo el mundo sabe por qué te hiciste viral. O sea, no hay que no hay que no hay que tapar el sol con un dedo. Y aparte de eso, nosotros sí valoramos a los talentos. Nosotros hablamos bien de los talentos. No nos ponemos del tú a tú a decir que tú eres mejor que la otra. Cada quien tiene un talento y se aplaude. Porque tú has venido trabajando desde que te hiciste viral en la pandemia. Chévere, se te aplaude. Pero no quieras venir ahora porque tienes un par de seguidores a darte de la que tú eres la mejor comunicadora. Porque no lo eres. Hay que aprender mucho. Donde Jessica está porque te están dando la oportunidad. En todas partes hay una plataforma donde le están dando una oportunidad a un nuevo talento. Y eso se aplaude. A Chácata, mi amor, tú eres la menos indicada para tú ponerte a hablar de tóxico. Evítate problemas porque tú no sabes ni siquiera quién es tóxico para tú dar una opinión. Y hablar que le diste chance con su mujer. Tú no le puedes dar chance a nadie. Tú no tienes el derecho de darle chance a nadie. Porque evidentemente tienes una condición que todo el mundo sabe que eres trans. Y por ese simple hecho, muchas de las personas a quien tú vives acribillando salen a defenderte. Entonces te vas a meter con alguien que al final es como dice Toxy. Aquí todo el mundo cuando tiene problemas, ¿a quién buscan? Al loco. Buscan a Toxy para que los ayude. Yo no le encuentro lógica a meterme en problemas por una tercera persona. Porque por más que sea que Tóxico sea mi jefe, un ejemplo, yo entiendo que puedo dar mi opinión por arribita, pero no irme a lo personal. Para nada. Tú te imaginas ahora mismo que yo me vaya con Jessica, que tú, tu plataforma, estás apoyando esto, esto. Ya es a lo personal. El mundo da mucha vuelta. Yo no sé si en el mañana tenga la oportunidad de visitar esa plataforma o lo que sea. Y eso es lo que está pasando con todos los talentos diarios. Déjame decirte algo. En ese mismo orden, wow, señores, increíble como una pareja está en una situación y es dañar. Ahí tú te das cuenta quiénes son tus amigos de verdad. Cuando se aprovechan de ese morbo para querer dañar y lacerar más esa relación, en vez de quizás con un comentario que yo diga aquí puedo aportar a que incluso haya armonía. Pero lo que hacen es dañar a la persona, dañan a Toxy, o se quieren poner de un lado, o quieren separar más la situación. Y de verdad, eso es muy lamentable. Y con respecto al chico, al tiktoker. Tú sabes, de eso te quería decir. Sí, esto de estarle metiendo al bloque, esto se está utilizando mucho. Yo creo que esta palabra en YouTube deberíamos eliminarla. Porque eso de meterle al bloque es como que todo el mundo quiere pertenecer y quiere tener una opinión con respecto a algo. Brian Elton se está haciendo una comparación ilógica, súper ilógica, con lo que dijo Brian Elton, porque Brian Elton dice que supuestamente él creció donde en su marquesina había un carro exótico donde él no sabía lo que era un carro exótico. O sea, Brian, tú mismo estás diciendo que tú eres rico de cuna, ¿verdad? Hola, ¿cómo tú te vas a comparar con alguien que ha venido creando su propio patrimonio? Entonces, si creo que eso es una persona que viene de abajo del suelo, de tener nada a tenerlo todo, mi hermano. Si tú, cuando niño, tú veías que tú tenías carro exótico y no lo sabías, eso quiere decir que nada de eso es tuyo, monstruo. Nada de eso es tuyo. Todo eso puede ser heredado algún día, pero tienes que esperar que tus padres se mueran para tú llegar a tener eso. ¿Tú crees que de verdad realmente tú tienes para comprar una Lamborghini Uru, mi hermano, 2018? Si tú tienes, cómprala. Como tú eres el único que tú supuestamente tienes ahí en el grupo de Jessica en Punto, pues cómprala. Hazle una oferta tóxica o a ver, cuando viene a ver, mismo te la vende. No, y si tienes tanto, ¿qué haces en donde Jessica? Monta tu propia plataforma, como lo hizo Tóxico, que tiene un edificio entero, que se gastó aquí un dineral armando su propio imperio él mismo. Hazlo tú el bulto, entonces. Aquí no se trata de frontear con quién tiene más y quién tiene menos. Aquí se trata de ser ejemplo. Y Toxi sí es un ejemplo. Y si somos inteligentes, como muchas personas quieren venderse, ¿para qué sacar ese tema a flote? Y compararte en ese sentido. Porque si tú tienes un nivel mental más inteligente, y estamos hablando de carritos, de vainitas, yo tengo esto, entonces compararte... ¿Él habló todo del buggy? Yo te estoy diciendo. No, y compararte en ese nivel es que... Yo pienso que la gente se mide por muchas cosas y no son materiales. En cuanto a tú, a tú tener como más... Ser más grande que otro ser humano. Y si él se fue por ahí, pues entonces, dígame usted. Estuve viendo, discúlpame, un comentario, creo que fue la misma Chanti, que dijo que tú tienes tanto dinero, pero por dentro está vacío. Eso da pena. Mira, yo me sentí mal con eso. Queriendo se burlar. ¿Y tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo me sentí mal, mira. Porque el sentido de pertenencia, de estar al frente de una cámara es demasiado. Porque mira, hace poco, hablando de Chanti, la criticaron muchísimo, que tienes 200 años en el show del mediodía y nunca has hecho nada. Tuviste que entrar a donde Jessica para poder sonar. Entonces, ¿de qué estás hablando? No solo eso, Marlon. Mira, yo me voy más profundo. Ustedes saben que últimamente, luego de lo que pasó con la pandemia, nosotros hemos quedado un poquito heridos emocionalmente, también mentalmente. O sea, no es para nadie, es un secreto de que todo el mundo le afectó la pandemia. Hasta el más normal ahora mismo está un poquito divariando. Entonces, da pena cuando tú dices que tú tienes tanto dinero, pero por dentro está vacío. Nosotros, aunque él sea nuestro jefe y trabajemos con él, no sabemos lo que él tiene en su corazón. Si ahora mismo se siente bien, está pasando por una situación lamentable, que no sabemos si todo eso le puede afectar. Y ese comentario le duela realmente. ¿Cómo esa persona sabe eso? O sea, es que opinan por opinar. Opinan por opinar. Y es como estaba diciendo Álvaro. Claro, es una persona que de verdad vino de abajo. Es psicóloga. Vino de abajo, donde cogía agua pública. Del lodo, del lodo. O sea, si yo misma en el mañana corono, coño, coroné, y discúlpeme la palabra, y voy a frontear, y voy a comprarme todos los vehículos de lujo, porque me lo merezco, trabajé para eso. Entonces, tú lo que tienes que hacer también es lo mismo, trabajar para lograr lo tuyo. Y olvídate de que la otra persona esté vacía por dentro, que no tenga, que tenga. Ese es su problema. Ahora, Tóxico explota cuando se meten con él. Claro. Independientemente de todo, porque nunca lo hemos visto opinando de que fulana está con un problema ni nada. Cuando son cosas que realmente, en cierta forma, a él le interesa resolver. Y que le den respeto. Porque a él lo vienen acabando y él ni responde. Pero que no nos vamos a ir muy lejos. La plataforma Jessica en Punto tiene una cabeza, que es Jessica. Y Jessica no omite ninguna opinión sobre esto. Sí, pero Marlon, estamos claros que la dinámica... Claro, pero por eso te digo, hay que ser inteligente. Es que ellos están ahí para eso. Y ellos están ahí para ellos meterle al bloque. Pero se están buscando enemigos de gratis. Para ellos meterle al bloque. Ellos están metiendo enemigos... Se están buscando enemigos de gratis. Entonces, por meterle al bloque, tú te vas a echar enemigos de gratis. Es una falta de respeto grandísima. Es una falta de respeto, claro que sí. Pero Marlon, quería aclarar algo con respeto a Fogón, que la mencionamos al principio, ¿verdad? Sí. Fogón, yo soy el empleado que tú mencionas, que habló de ti. Pero creo que estás equivocada, porque yo en ningún momento dije que tú te insinuaste de forma como tú quisiste decir. No fue así, Fogón. Mis palabras fueron las siguientes. Cuando Toxicro llegó a la entrevista, que yo estaba ahí, que llegué con él, pues tú lo trataste con mil amores. Sí. Con mil amores. Tanto amores que solamente... Lo voy a decir aquí de nuevo. Tanto amores que solamente te faltó bajarle la bragueta. O sea, lo trataste bien. En la entrevista también lo trataste súper bien. Y luego, tú vienes por meterle al bloque, que eso fue lo que yo dije, Fogón. Por meterle al bloque, tú sabiendo que Toxicro es un tipo que te quiere mucho. Sabe que sí. Que lo mencionó ahorita. Que la respeta. Es un tipo que te quiere mucho. Que hubo un problema, pero se solucionó. Tuvieron un problema, se solucionó, y te puso en la lista prácticamente de su preferida. Y lo sabe. Y yo también, Fogón, sabe que te estimo. Porque te lo he dicho, te lo he escrito en Instagram. Búcame. Yo soy el ingeniero Guzmán. Ese soy yo. Tú me buscas y tú vas a ver todas las flores que yo te he escrito en Instagram. Lo que pasa es que por meterle al bloque, ustedes se están equivocando. Se le olvida todo. Se le olvida todo. Y yo estoy hablando cosas que no son. A usted nunca Toxicro es amenazado. Claro que no. Y no hay ninguna campaña. Y eso fue todo lo que yo dije. Pero no hay ninguna campaña. Una pregunta, Álvaro. Después que pasó la situación y todos los demás que ustedes fueron, entonces ella siguió hablando despectivamente. No, mira que es lo que pasa. Daricho estaba ahí. ¿Tú sabes quién es? Daricho, ¿verdad? Daricho estaba ahí. Entonces, cuando Toxicro entra, ella lo trata con mil amores. O sea, lo trata bien. Porque ese es el problema. Pero espérame. Lo trata bien. Es la doble moral. Claro, a eso yo voy. Lo trata súper bien. Entonces, Daricho, tú sabes que es picante y Daricho no anda en esa. Daricho le montó ahí mismo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que es mi morenito, bello, que qué sé yo qué. Si antes de él llegar, tú estabas hablando mal de él. Ay, mamá. ¿Entiendes? Sí, porque Daricho no se queda con nada. Daricho es un tipo que no le guardo un mandado a nadie. ¿Qué ella dijo? No, tú sabes. Pero que mira, Álvaro, que eso es una realidad. Y que lastimosamente vivimos en un medio de gente hipócrita que ahorita te quieren acabar, pero cuando te ven, quieren abrazarte y besarte y tú eres el mejor. Y aclarando algo de la mano de lo que está diciendo Álvaro, que ella también mencionó que Tóxico mandó a una de sus empleadas, o sea, a Adams. Eso también es mucha mentira. Mira que no soy devota al 100 ni de Adams, ni tengo que meterme en lo que no me importa, pero las cosas como son. O sea, Tóxico ni sabía que Adams iba para directo al show. O sea, ese hombre tiene demasiado problema ahora mismo en su cabeza como para estar pensando que fulana que vaya a tal sitio y me degrane a fogón. Y yo sí voy a meter las manos por Adams. Yo sí voy a meter las manos por Adams, porque es verdad que Adams tiene ciertas cositas como toda la gente del medio que trabaja. Adams explota con todo el mundo. Adams explota con todo el mundo. Adams no está buscando sonido contigo, fogón, porque tú fuiste compañera de Adams. Y tú fuiste a Telemicro, por eso fue que te lo dijo aquí, y tú no cobrabas ni un peso en Telemicro, que tú misma lo has dicho, cuando Adams era animador oficial de la opción, que te pasó el rolo por adelante como comunicadora. Entonces, ¿qué estás hablando? A Adams nadie se la tiene que dar. A Adams tiene sus números y ella busca manera de sonar como ella quiere. No, que nadie la mandó. Pero que hay un tema con ellas, que fogón cada vez que quiere acabar con Adams lo hace. Es bueno aclarar de que Tóxico no mandó a ningún programa. De que no hay una campaña de amenaza contra ella. Yo me estoy dando cuenta de algo muy fuerte. Aquí no estamos hablando de que simplemente estamos chismeando. No, estamos hablando de que se están inventando cosas. Eso es muy delicado. O sea, decir la palabra amenaza, eso es algo demasiado grande. Eso trae problemas por todos lados. De que están enviando a tus empleados. Uno porque ha sido más inteligente y lo que sea, pero es para uno decirle de todo, porque están inventando cosas. Mañana es a ti, mañana eres tú, mañana soy yo. Dios libre que se inventen algo de mí. Entonces nosotros no tenemos ni voz, ni tenemos decisión propia. Para nosotros opinar. A nosotros hay que mandarnos. Sí, claro. Pero por más que yo respete, admire o trabaje con Tóxico, él no puede venir a obligarme a mí a hacer algo o yo meterme en algún problema con alguien. Dime. No, mi amor. Yo tengo decisión propia. Y además yo te voy a decir algo. Y voy a decir esto. Y también voy con Rosa Marte. Rosa Marte, se ve feo que después que tú aceptes una entrevista, quedes mal para un medio de comunicación. Porque esto es un medio de comunicación. Y yo te escribí, ciertamente, para invitarte. Pero se ve tan bajo que por irte, qué sé yo, por una fiesta, tú venís y decís que tú no puedes venir para una entrevista. Porque al final, todo el mundo necesita un micrófono cuando quiere entrar en los medios de comunicación para exponerse. Esto es una plataforma que ha dado a conocer a mucha gente. Aquí hemos tenido gente más grande. O sea, para ser más sincero, tú no haces falta aquí. No haces falta ni que vengas. Y te voy a decir una cosa. Mire, ella es una muchacha que yo considero que ha progresado bastante en los medios de comunicación. Que ojalá muchas personas que tienen años tener ahora mismo la trayectoria que ella ha conseguido desde la pandemia hasta ahora. Es una mujer muy hermosa. ¿Cuál trayectoria? Siento que ella ha hecho su trabajo dentro de lo que cabe. Vamos a poner paréntesis. Ha mejorado su léxico. Maneja sus pensamientos y da una opinión sobre algo de farándula. Ha mejorado. Ok, ha mejorado. Tiene la cabeza amueblada. Pero veo mal que minimices. Un ejemplo, nosotras que estamos preparadas para recibirse con mil amores, tú nos niegues o nos quedes mal. Porque de verdad, esto es un trabajo. Que así mismo como hemos entrevistado a personas, influencers que viven en un campo, no es minimizando a nadie. Pero así mismo hemos entrevistado a grandes artistas, a leyendas urbanas, a políticos. Y de verdad para nosotros era un placer haberte tenido aquí, conocer otra faceta tuya. Para que las personas vean de verdad que tú eres una mujer que vales la pena. Y que a pesar de todos los bochinches o chismes que tú puedas tener en los medios, tú tenías algo más que aportar. Y de verdad nos sentimos muy mal con eso que hiciste. Uno tiene que ser muy franco, porque como tú dices, personas que tienen logros inmensos están felices cuando uno la invita aquí. Pero si ella no quería venir, porque ella es un ser humano como sea, ella pudo haber dicho que no al principio. El tema es quedar mal. Y ser hipócrita. Porque entonces ves a Toxy en cualquier parte que te lo encuentres en una fiesta, donde sea, en un centro comercial, y vas y le caes a beso y le dices, ay, sí, que yo voy a ir. O sea, eso se ve mal, se ve bajo. ¿Me entiendes? Porque nosotros la estamos prendiendo ahora. Es verdad, porque estamos nuevos en la red. Estamos pequeñitos. Y nosotros le damos, incluso nuestras cabinas tienen nombres de grandes de los medios digitales. Están dedicadas a dos pioneros, prácticamente, de la comunicación informal. Claro. De la comunicación digital. Esta está aquí y se llama, esta es la cabina de Luis Nicolán. De Luis Nicolán, así es. Y la cabina donde se hace el complot es la cabina de Santiago Matías. Y posiblemente, si hacemos otra cabina, le mandamos a poner Jessica en punto, porque la queremos. Y no solo eso, que todos los programas digitales iniciaron como nosotros estamos iniciando. O sea, no es bueno subestimar, porque hoy en día estamos así, iniciando, pero quizá por nuestro trabajo, nuestro aporte a la comunicación, ¿podemos llegar lejos? No, no vamos a ir muy lejos. Hay que destacar más. Vamos a llegar lejos. ¿Sabes por qué? Porque la máxima comenzó como nosotros. ¿Y quiénes son las figuras que ahora mismo están sonando? Todas las figuras, las dos figuras principales de la máxima, que están Carol Brito y Vitaly. Y Vitaly. Salieron de una cabina como esta. A todos ustedes, aquí vamos a hablar, 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 y las pruebas son las que hablan. Es seguir trabajando. Van a haber 500 personas que quizá por DEMA, como decimos, no vengan, y después van a querer venir. Es así es. Pero el DM lo tiene fundido. Mira, el DM de la red lo tiene fundido, y nosotros tenemos nada más 9000 seguidores. Oigan algo, señores. Nosotros somos el Edificio Blanco. Claro. Y nosotros, con un contenido limpio, y un contenido sin problemas, sin chimes, simplemente aclarando cosas, hemos logrado lo que estamos logrando. Pero nosotros vamos a llegar muy lejos, Dios mediante. Amén. Porque donde está Dios, no hace falta nada. Así mismo, así mismo. Y que quede claro, antes de terminar, que nosotros no estamos ni lambiéndole a Tóxico, ni nada por el estilo, sino que las cosas son como son. Y lamentablemente, no solamente con él, se han metido ya con nuestros compañeros, con Adem, con Álvaro, y no podemos permitir esas injusticias. Y que como dice mi querida Jane, le estén inventándose cosas fuera de lugar, porque sea como sea, nosotros somos un equipo. Y lo que le pase a Juan, aunque no trabaje con nosotros, nos afecta, nos sentimos mal, porque de verdad, eso es lo que nos va a ayudar a florecer. Cuando todos nos unimos, y no nos estamos matando uno con el otro, porque a mí no me importa que fulano sea esto, que fulana sea esto. Nosotros vinimos a trabajar como equipo. Y a proponer temas de interés. Y de valor. No venimos a hablar de que aquella tiene un marido, de que aquella se... No, nosotros hablamos temas de interés. Y por eso, la gente está conectada con la red. Cabe destacar, Marlon, que nosotros, en vez de ridiculizar el invitado, nosotros engrandecemos su trabajo. Qué mensajazo. Pero mira hasta el día de hoy, es así. Mira hasta el día de hoy. Nosotros estamos aquí, podemos alterarnos y todo. ¿Cuándo no hemos ido a lo personal con alguien? ¿Cuándo hemos llegado a ese nivel? Yo nunca he despedido, yo que soy productor, yo nunca he despedido de aquí un invitado, y que me diga que no se siente bien, y que se sintió feliz de estar con nosotros. No, no. Porque la energía la sentimos nosotros. Esa es la tarea del edificio blanco, hacer que todo el que venga aquí se sienta bien. ¿No es más de ahí? Así mismo. Mira, pasando en otra información, que esto no lo podemos dejar pasar, porque hoy se hizo viral que Magali Febles... Magali Febles. Magali Febles. La gente está activa con Magali. Magali tiene un público muy fuerte. Fue nombrada como directora del Miss Universo Salvador. Eso hay que aplaudirlo, porque es una dominicana que está haciendo un gran trabajo, tiene buenas conexiones, y hay que aplaudirlo. Se hizo un comentario de una cuenta, hay que aclararlo aquí, de una cuenta inventada de Amelia Vegas, la única Miss Universo de la República Dominicana. ¿Cómo así inventada por ella? ¿Cómo tú sabes eso? No, no, que no es de ella. Que no es de ella. Ah, que le pusieron a Amelia Vegas. Exacto. Y pusieron un comentario. Y pusieron un comentario, como que Magali no tenía que ver nada con Amelia, porque en su biografía que hicieron en el Miss Universo El Salvador, pusieron que ella colaboró con la preparación de Amelia. Que Magali colaboró con la preparación de Amelia. Exacto. Hay que aclarar las cosas como son. Magali Febles no fue la que entrenó a Amelia Vega. No fue ella la que lo entrenó. Ella colaboró y asesoró a Amelia en su proceso para el Miss Universo. Incluso fue una de las personas que dio el visto bueno para que ella fuera la ganadora y estuviera en frente del Miss Universo. Eso fue lo que hizo Magali Febles. Entonces, para que el público entienda, salió un comentario donde Amelia, donde en ese video que dijeron, Instagram falso de Amelia. Salió un comentario donde supuestamente Amelia dijo, usted no colaboró conmigo, pueden eliminar eso, porque eso no va. Y el mensaje se eliminó. Evidentemente, si es la misma Amelia, todos conocemos a Amelia Vega. Y es una mujer muy frontal, que si ella hubiese puesto el comentario, ella no lo hubiese eliminado. Entonces, los haters, que creo que son del Salvador, porque la noticia salió fue del Salvador, se están inventando muchas historias. Y dentro de eso, hay un personaje pintoresco de este país que se llama Salvita, que muchas mises lo quieren porque hace contenido con ella. Ay, él es de Atlanta y yo lo conozco. Es amigo mío que hizo. Él es uno de los que andan chinchando con lo de Magali. Señores, el trabajo habla por sí solo. Si el Salvador hubiese querido llamar a otra persona que no fuera Magali Febles, te hubiese llamado a ti Salvita, pero no tienes las condiciones. Por eso escogieron a Magali Febles. Yo tengo un punto muy claro con respecto a eso de la Miss Universo, etc. Yo entiendo que una persona que prepara un país no debe de preparar otro. O intentar representar los dos países, porque al final es una competencia entre países. Pero tú hablas de Magali. Pero mira lo que... Ese es mi punto, mi punto de vista. Exacto. Claro, tú porque a lo mejor en esa materia no estás tan... No soy muy bueno ahí. Exacto. Pero ahora yo te voy a decir, Amelia cuando participó en el Miss Universo, fue preparada por Osmel Sousa. Todo el mundo lo sabe. Aunque la gente diga que no, porque el problema que tenemos todos es que no le gusta... María Ángel Ruiz quedó de manos con ella y la preparó el mismo preparador. ¿Me entiendes? Pero... Yo digo que en esto se vale más la visión. Pero son de aquí ellos. Exacto. Sí, sí, yo sé que no son de aquí. Y la prepararon a ella, que es dominicana. Está muy claro. Porque eso se ve hasta en el deporte. En el deporte, un manager puede ser de Estados Unidos y con dominicana, por ejemplo. Pero ese manager no está con Cuba. Sí, pero yo al final Magali no... Eso es lo que yo quiero que me entiendes. Pero para cerrar la idea, Magali Febles no fue la que preparó a Amelia Vega. Magali Febles contribuyó para el asesoramiento de su imagen. Incluso si se meten en internet, hay imágenes donde Magali Febles sale maquillando a Amelia Vega. ¿Me entiendes? Y el comentario no lo hizo Amelia. Lo hizo un hater inventándose una historia. Alguien se inventó una cuenta y se puso de fresco. Felicimosamente, todo lo que Magali hace se vuelve viral dentro del país. Y hay que felicitarla porque ahora va a preparar a la chica del Salvador. Que yo espero que se dé y queden agarradas de manos. ¿Quién dijo que no? Amén, claro. Yo creo que es una buena oportunidad para los dominicanos. Y creo que Bukele está muy pendiente de lo que pasa en República Dominicana. No solamente por Magali, sino porque le llama mucho la atención lo que pasa en nuestro país. Porque recuerden que nosotros vivimos el turismo y ellos también son islas y también quieren ser potencia. Él está tan interesado que él quiere que le entreguen a Haití. Dando datos grandes para nosotros, que es de lógica, pero mucha gente no lo sabe. Somos ojos para la música. De verdad que, gracias a Dios, se ha hecho un buen trabajo. La tenemos perdida. Y somos ojos en esta parte porque Santiago Matías, hay que dárselo, ha hecho un trabajazo. República Dominicana, para la música, es la representación número uno. Porque nosotros somos el trampolín de la música. Quien se pegó aquí, se pegó en el mundo. Y no solamente en la música, en muchas cosas. En la parte digital también. Ahora podemos ver a niveles internacionales, a comunicadoras, dentro de grandes cadenas en Estados Unidos, que son dominicanas y que hay que aplaudirlas aquí en nuestro país. Es el sueño de muchas. Nosotros ahora mismo somos el ojo y el trampolín para muchas cosas. Y eso me hace muy feliz. Señoras, hay que de verdad mejorar, seguir mejorando. Porque mira, así mismo como podemos subir, dame un bajón. Que nadie quiere trabajar con comunicadoras dominicanas, de verdad. Mira, como dice Marlon, me da un pique cuando tú dices eso. Mira. Mira. Eso es muy venezolano. Eso es cuando Marlon le va a meter. Sí, sí, sí. Para que no se me vaya la idea. Mira, para que no se me vaya la idea, pero ustedes tampoco. Señores, ya llegamos a la parte final del año. Ay, no. Dedicamos este bloque a nuestro equipo de Jessica. Nada, sabiendo que esto no es nada personal, sino para que paren el chisme, porque las cosas como son y se digan claro y ya. Que dejen de darle esa llaga, que Toxicrow, el dolor que tiene, ustedes no lo saben, ni nosotros tampoco, porque lo personal de él, él lo lleva a él. Claro. Dejen eso, mi gente, dejen eso. Es así, independientemente de que se esté pasando por una situación o no, señores, vamos a ser un poquito más humanos en esa parte. Y más hepático, claro. Sí, y no inventarnos cosas. Esa sí no me gusta. Porque hoy le puede tocar a Toxic, pero también le puede tocar a Jessica. Mira que Jessica tiene su esposo, que es un problema. Señores, sigan la página oficial en la red oficial y ¿sabes algo? Mira, si no estás en la red, no estás en nada. ¡Bienvenidos a En La Red!